Yo vi una paloma vieja que ya no puede volar La vida la pasa triste, solo le queda no más llorar Se fueron los años buenos, la juventud ya no volverá Por eso la miro triste y muy solita en su paloma Paloma vieja, paloma vieja Paloma que cuando canta se oye lamentos de soledad Paloma vieja, paloma vieja Hoy vives abandonada, solo te queda no más llorar Paloma vieja, paloma vieja Paloma vieja, paloma vieja De triste es llegar a viejo pues los amigos también se van Amores no se te acercan por otro joven te cambiará Escuchen este consejo que yo les dejo en este cantar Algún día estaremos viejos y al fin de cuentas hay que llorar Paloma vieja, paloma vieja Paloma que cuando canta se oye lamentos de soledad Paloma vieja, paloma vieja Hoy vives abandonada, solo te queda no más llorar Hoy vives abandonada, solo te queda no más llorar